Más información www.más.org Las cabras estas que están medio flacas, para hacerles el muestre enseguida, tenemos que hablar con los profesores. ¿Qué pasa? Hay varias que están así, ¿eh? Así que habría que hacerle lo antes posible. Sí, tiene una oferta. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Andrés, Héctor y Gabriela son estudiantes de veterinaria. Su interés por la producción caprina en la región lo llevó a trabajar junto con los pequeños productores del departamento de Minas. Este es un proyecto desarrollado por el voluntariado de la Universidad Nacional de Villamaría, donde cursan sus estudios. En 1997 se inauguró en el norte de Córdoba la Universidad Nacional de Villamaría. Su organización está conformada por tres institutos académicos, ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias básicas y aplicadas. En esta joven universidad se dictan 26 carreras que son cursadas por 4.000 alumnos al año. Entre 1997 y 2010 egresaron de la Universidad Nacional de Villamaría 1.632 estudiantes. El 91% de esos egresados fueron los primeros de sus familias en acceder a un título universitario. Esta estadística marca el impacto social que tuvo la erradicación de la universidad en la región. La carrera de medicina veterinaria comenzó a dictarse durante 2007 y tiene su sede en la ciudad de Villa del Rosario. En mayo de 2012 egresó el primer médico veterinario. Hoy la producción de minas no ingresa al mercado formal porque debe cumplir los requisitos que certifican su calidad. Para eso los voluntarios realizan los análisis de brucelosis que garanticen la ausencia de esta enfermedad en la zona. De esta forma la comunidad logrará obtener mayor rendimiento económico para su producción. Este proyecto de voluntariado nace a partir de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. El contacto se establece inicialmente por la ingeniera Misionas. Ella ya había establecido un contacto con la cooperativa de producción de leche caprina de la zona de la comuna de la estancia de Guadalupe. Y a partir de ahí trabajando en conjunto se formula el proyecto para el voluntariado. En el 2007 llegué a estudiar a la ciudad de Villa del Rosario. Junto que se abrió la carrera con la Universidad Nacional de Villa María. Siempre viví con un grupo de amigas. Vivo una experiencia muy linda, compartir distintas vivencias, cada uno en particular con sus cosas. Este proyecto de voluntariado arrancó en el 2010, ya con los primeros viajes a la zona. Y se fue creando un gran vínculo entre los productores y los alumnos. Trabajamos en la zona de San Carlos Minas, donde estaban ubicadas las familias, los productores caprinos. La mayoría tenía majadas de cabras pequeñas, más o menos de 50 cabezas en promedio. El proyecto de voluntario, bueno, básicamente es capacitación a un grupo de productores, de pequeños productores, caprinos, del norte de la provincia de Córdoba, que se agrupan en una cooperativa. Es como toda comunidad del norte de la provincia de Córdoba, que es pequeña, y también sufrida por lo económico, por la situación económica, y también por la cuestión climatológica, que es bastante dura. ¿Qué vieron ustedes? ¿Observaron algo en el último viaje que se hizo a la comuna de Guadalupe? Más que todo, en uno de los campos, principalmente, en la parte de las cabras, en las que estaban medias flacas. Había mucha sequía también, la última vez que fuimos, había poco pasto también, pero es así, puede ser que puede ser un problema nutricional, más que nada. Habría que pensar en este viaje que vamos a realizar el sábado, en tomar muestras y analizarlas acá en el laboratorio, y ver si hay alguna paracetosis que las esté afectando, o si es simplemente la sequía, y así podemos volver al productor con alguna solución. Bueno, es importante la participación de los alumnos, que casi es el objetivo central de estos proyectos desde la universidad. Es importante porque les abre los ojos a una realidad social, especialmente en lo que es la medicina veterinaria, aquello con lo cual se pueden encontrar en su profesión, y además ver los alcances de la carrera y cómo ellos pueden participar en cuestiones sociales. Tradicionalmente, la cría de cabras en la región era solo una actividad para la subsistencia. Con la expansión del consumo de leche de cabra, Minas tiene la oportunidad de sumarse a un desarrollo comercial más amplio. Ante la delgadez de los últimos animales examinados, los voluntarios temen la presencia de brucelosis en la majada. De confirmarse la noticia, todo el proyecto podría fracasar. La brucelosis es una enfermedad zoonótica, transmisible de los animales a los humanos. Como efectos que produce, generalmente es mucho dolor de huesos y articulaciones. Actualmente no tiene cura todavía. Botiquín, perfecto. Sí, esto es importante. Chicos, acá les traigo la gradilla con los tubos. Por suerte hasta ahora son todos negativos los resultados que venimos obteniendo, pero vamos a estar en una zona cerca de La Rioja, y en La Rioja nos han pasado algunos resultados positivos, así que está bueno que vayan porque por ahí si da algún positivo o alguna forma de hacer prevención rápidamente. Sí. Listo. Gracias, Gerardo. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Generalmente los alumnos son los que obtienen las muestras de los animales, las traen para acá, las procesamos bajo su previsión del docente que esté a cargo y también, digamos, hacen los análisis junto con el docente. Es muy importante para los alumnos porque ellos como veterinarios tienen un pantallazo general no solamente del trabajo en sí del veterinario que uno se imagina atendiendo animales y siendo un campo, sino también lo que pasa detrás de un laboratorio. De esta forma ellos tienen una óptica más amplia, digamos, de lo que es la carrera y lo que es la enfermedad, cómo se diagnostica. Nuestro primer objetivo era ir a ayudar a los productores caprinos en el saneamiento de sus animales para poner un valor agregado mucho mayor al que tienen ya sea en la leche o en el cabrito. La brucelosis es una enfermedad que produce en la población en la que actúa aborto. Entonces, por lo tanto, no se cumple con la meta productiva de tener una cría o dos, en este caso una cabra, por año, digamos, sino que no va a tener ninguna. Para nosotros es importante entregarles los resultados de los análisis de laboratorio lo más pronto posible a los productores para que ellos consideren el estado sanitario de la majada. Con una cabra infectada se corre el riesgo de que esa cabra infecte al resto de las otras de la majada. Y bueno, vivimos acá de los animales, de los cabros, y yo las llevo y las llevo al campo porque hay mucho daño de león. Así que voy con ellas, a veces con el bebé, a veces sola, las llevo a comer y las traigo otra vez. La producción de leche caprina es una actividad familiar. Muchas veces las encargadas son las señoras de la familia. Y uno de los objetivos es evitar que los jóvenes tengan que emigrar para buscar trabajo, que puedan, dentro de esta producción, encontrar actividades, trabajo, y que además les sean rentables. Sí, o sea, estamos vendiendo la leche que está bueno porque, o sea, tenemos mucho trabajo a la mañana para sacar la leche, todo porque hay que lavarle la ubre, hay que sacarle, sacarle la leche, sacarle la ocea con el hielo para que salga todo bien limpio y sirva. También hubo talleres donde se les explicó conceptos base para mejorar la producción caprina, tanto en reproducción, higiene. Se está trabajando para hacer tarimas, para que haya un orden y más organizado, y un producto final más limpio, más higiénico. Lo cual siempre va en mejora de ingresos a corto plazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hola, Maxi, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Te vengo a traer las muestras del último viaje para analizarlas. El laboratorio está ocupado, así que ahora no las vamos a procesarlas. Mañana a primera hora las procesamos con los otros chicos, y mientras ustedes están de viaje, les enviamos los resultados. Sí, pero para darle los resultados lo más pronto posible. No tenemos problemas, lo van a tener. Listo, listo. Estamos, gracias. Bueno, chicos, mañana se van de viaje, saben que se van a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno. Hay que ver a un productor sangrar 100 cabras. No sabemos si por ahí se va a sumar alguno más, así que llevamos el equipo extra. Y va a estar Walter, el presidente de la cooperativa, también para recibirnos ahí. Considero que el hecho de participar en un voluntariado es importante porque permite devolverle a la comunidad, a la gente, parte de lo que en realidad deja acá también. Uno tiene la suerte de poder estudiar Medicina Veterinaria en una universidad pública, siendo después de Ontología y Arquitectura de las carreras más caras en la cursada. No te podés quedar con eso, nada más. Digamos, con el título el día de mañana y dar las gracias. Tienes que como dar las gracias y hacer algo. Creo que es importante apoyar a este tipo de producciones, o en este caso a los productores de la zona, porque ayuda a desarrollar la comunidad, evita el desarraigo, evita que los chicos tengan que irse a otro colegio o a estudiar a la universidad y no vuelvan, en realidad porque no haya algún sustento económico para que puedan seguir trabajando en lo suyo. Esto genera todas esas cuestiones. Esperamos encontrar la mayoría de las cabras negativas a brucelosis para que al declarar la ausencia de la enfermedad en esa zona, favorezca la producción de los productores de esa zona. Últimamente los niveles de consumo de leche caprina dentro del país fueron aumentando paulatinamente. ¿Se pueden ir? Sí. Se tiene que cerrar, ¿eh? Buenos días. ¿Me he visto? Buenos días. ¿Para cuándo? Ahora, para esta silla. Salía a los cinco. ¿Vámonos más? ¿Quién ponen caravanas? Doy clase a tercer año, producción uno, referente a caprinos, ovinos y bovinos de producción de leche. Generalmente una persona que no va hacia el terreno no sabe lo que se va a encontrar. El contacto con el productor, el hecho del contacto con los animales implica llevar a la práctica los conocimientos que le entrega la universidad. Yo creo que es fundamental y tal es así que la gente que ha hecho este voluntariado se ve más comprometida a la sociedad que uno pretende o quiere, ¿no? La barba, la barba, la barba. Levante, levante. Levante la barba, la barba. Ahí se dice. Los productores de esta región se caracterizan en que tienen muy poca capacidad económica y productiva. Por lo tanto, la principal fuente de recursos es la carne, tanto para carne y para leche. La diferencia es que con leche tiene un plus más. Eso podría atraer que puedan crecer, vender su producto, hacer productos de su origen y eso favorecer a que vuelvan esa gente joven que algún día se fue. El objetivo principal de la cooperativa es producir de lo único que tenemos para vivir acá, que son cabritos, todo lo que sea posible. O sea, los tatapos y cueros, leche, derriendo la leche, quesos y la venta del cabrito. En los centros de turismo. Cuando comenzamos con esta actividad, éramos productores que no teníamos idea de nada. La idea era tratar de progresar y seguir adelante. Y empezamos a buscar los distintos canales que podíamos nosotros tratar de obtener ayuda del Estado. Y un día, en una charla de esa, de grupos de trabajo de la Nación y de la Facultad, surgió con una profesora. Le pregunté, mira, me gustaría que la Facultad, a través de los estudiantes, viniera acá al campo. Nosotros les daremos el alojamiento y la comida para que ustedes investiguen algo así. Nosotros nos enseñen a trabajar con el tema, más que nada de la leche. Entonces, la Facultad, la señora Mariana, la profesora y Susana hicieron un proyecto de voluntariado. Me lo plantearon y digo, nosotros estábamos chochos después. Que los chicos de la Facultad vinieran acá al campo a enseñarnos, no lo podemos creer. Una parte fundamental del proyecto es tener en cuenta que hay muchos productores que están diseminados a 30, 40 kilómetros a la redonda y fue necesario armar cuatro puntos de acopio que pudimos equipar con todo aquello que necesitan para analizar la calidad de leche. Se les dio entrenamiento a la gente que iba a estar encargada en estos puntos y esto, por supuesto, hace más fácil todo lo que es el manejo a posteriori. Tenemos en Ojo de Agua de Totox, hay freezer y en Estancia de Guadalupe hay dos cámaras. Los freezer, se va llenando los freezer, va llevando para que se vaya trabajando la leche. Porque, o sea, de allá de San José están pidiendo la leche. Es algo que nosotros no hubiéramos pensado nunca. Nosotros necesitamos un mercado de producción de queso, de cabra, de leche. Nosotros la leche no está para los chanchos y la suma la veníamos a un productor que tenía chanchos para que nos pagaba unos pesos así como para salvar la leche. Y ahora, incentivar un mercado de queso para nosotros es trascendental. Nunca pensamos que en poco tiempo llegara a hacer esto con el aporte de los chicos de la facultad. Desde 2005, la comunidad de Minas se esfuerza por ingresar su producción de leche de cabra al circuito comercial. La carrera de medicina veterinaria acompaña este desarrollo aportando capacitación y tecnología. Juntos, la comunidad de Minas y los estudiantes universitarios trabajan para que los pastores se transformen en pequeños productores del siglo XXI. Caravana, pintura... Hola, Lía. Hola, Maxi. ¿Me escuchás? No, te querés avisar que los resultados de los ganes que hicimos allá eran negativos, así que quédense tranquilos. Ah, ¿todos negativos? Bien, bien, bien. ¿Todo salía? Ahí justo le puedo decir ahora al productor, se lo digo ahora. Listo. Estamos, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Me parece que la actividad que se realiza en el voluntariado es muy importante, creo que tanto para los productores que por ahí reciben en parte nuestra capacitación y para nosotros el aprendizaje que tenemos de esta experiencia. Todos los conocimientos que nos dan los docentes en el aula vamos y los bajamos al campo con los productores, con la participación de ellos y también nosotros aprendemos de lo que ellos hacen, de la experiencia de vida que tienen ellos que a mí personalmente me impactó muchísimo. todos los días como que nos enseñaron algo distinto, como es que desde la humildad aún se puede tener dignidad, como es que desde la pobreza se puede demostrar fortaleza. Para mí esos son valores que por ahí no se perciben rápidamente, pero esa gente demuestra lo que es pelearlo. Apenas llegamos a la zona se hace una evaluación general de las cabras, sobre todo del estado de las cabras. Si la cabra generalmente está muy flaca ya nos pueden dar un indicio de algún problema sanitario. Bueno, tuvimos la suerte de que todos los animales que se sanearon dieron negativo al análisis de brucelosis. Eso indica que podemos detectar la zona como libre de brucelosis. Que nosotros estemos dando la certificación de libre de brucelosis para la comunidad es muy importante porque eso permite atender la demanda creciente de productos derivados de la leche de cabra, en este caso queso, más que nada ellos pueden salir a vender su producto, en este caso la leche de cabra sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de restricción. de la leche de cabra sin ningún tipo de la leche de cabra sin ningún tipo de la leche de cabra